En esta oportunidad le damos la bienvenida a señorita Anzuátegui, Norelia Belkin. De ser coronada esta noche como reina, ¿cuál sería la primera actividad que realizarías en favor de los niños de nuestro país? Wow, bueno, yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. ¡Muy bien! ¡Por los futuros trabajos y los nuevos amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Und es es, was ich merke von Ihre scheinze Universität! Bitte schön. ¿Qué dijo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!